¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jetsuarly y espero que estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos a mi canal. Este video es la segunda parte de la explicación de la liga que estoy haciendo. De una liga que traigo de los Poketubers de habla inglesa. Una liga llamada DraftLeaks. DraftLeaks. Este es el segundo video explicativo que hago de esto. Si quieren saber qué es una DraftLeaks, vayan a la primera parte que es el video que publiqué el día de ayer. Donde explico qué es una DraftLeaks, de dónde lo traigo y los pasos a seguir. No para participar, sino una vez que ya estés participando, qué es lo que procede, cómo se procede en la liga. Y todas las explicaciones de los combates, cómo van a ser, y los Pokémon, cómo los vamos a elegir, cómo van a ser los equipos y todo eso. Todo eso lo explico en el video de ayer. Así que si estás interesado en esta liga, si quieres participar en esta liga que estoy haciendo, y quieres saber qué es, una explicación de lo que es este tipo de liga, vayan a ver mi video anterior. Y aunque, claro, si quieres participar, si te interesa participar. Igual, si no quieres participar, pero de todos modos quieres saber qué es este tipo de ligas, y a lo mejor participar cuando vuelva a hacer esta liga, igual te aconsejo que veas el video explicativo del día de ayer. A lo mejor te animas a participar, todavía estás a tiempo. Creo que hasta mediados de junio voy a cerrar las inscripciones a esta liga. Así que, espero que aún tengas tiempo si estás interesado. Así que continuamos en esta segunda parte de videos explicativos. En este video les voy a dar algunos consejos, sugerencias, de una vez que viste esta liga, cómo elegir los Pokémon en el orden. Porque vamos a tomar turnos para elegir, todos vamos a tomar turnos para elegir nuestros Pokémon. Y que les voy a dar unos consejos, por si no saben qué Pokémon elegir primero, cuál elegir después, o cuál necesitan. En este video les voy a explicar más o menos a detalle. Porque elegir un Pokémon en este formato de liga es un poco complicado o difícil de comprender, sobre todo cuando es tu primera vez. Yo ya he participado en un formato de liga así, de Draft League. Y ya he visto varios Poketubers, desde que escogen a sus Pokémon, la explicación que ellos dan, hasta las batallas. Así que tengo un poquito de qué platicarles, de qué explicarles. Y continuamos con los consejos, puntos a considerar. Primero están las reglas. Siempre que vayan a participar en una Draft League, tienen que ver muy bien las reglas. Qué es lo que se permite, qué es lo que no. Así, si les gusta participar, si no les gusta, no participen. En el caso de mi liga, las reglas, creo que ya las puse en el primer video. En el video que hago anunciando mi liga, creo que puse unas reglas. En el video de ayer también puse unas reglas, o condiciones, o cómo se va a llevar a cabo esta liga, paso por paso. Y si siguen teniendo más dudas, o tienen otras dudas, me pueden contactar. Dejaré mi Twitter en la descripción, o en la caja de comentarios. Pueden dejar sus dudas. Si quieren participar también, pueden pedírmelo. Así que el siguiente punto son las tiers. Las tiers son unas listas en las que se clasifican las Pokémon. Tienen que ver, si quieren participar, ya sea en mi liga, o en cualquier otra liga, que encuentren por ahí en internet, de este formato, Draftnik. Tienen que ver cuáles tiers tienen. Si tienen 5 tiers, 4 tiers, 6 tiers, o las megas, y cómo se basa. Si se basa en puntos, si se basa nada más en elegir 2 de cada tier, o 3 de cada tier. Tienen que checar ese aspecto. El siguiente punto son los... Voy a la redundancia. Los puntos. Como la mayoría de las Draftniks, se lleva a cabo con un sistema de puntos. O sea, la mitad son elecciones libres. Un Pokémon de cada tier, básicamente. Y la otra mitad son los Pokémon que eligen un sistema de puntos. Tienen que ver con cuántos puntos empiezan, y cuántos puntos cuesta cada Pokémon. En mi caso, lo de los puntos y lo de las tiers, lo verán en el video de mañana, en un ejemplo que voy a dar. Y también te lo voy a hacer saber a los participantes en privado. Ya los que me confirmen que van a participar y se comprometan en participar y subir el combate a sus canales de YouTube. El otro punto es unirse. Esto quiere decir, ¿cómo unirse a una Draftnik? Creo que soy el primer Pokétuber de habla española o hispanohablante que hace esta Draftnik. Así que esta es la primera vez creo yo en la historia de YouTube Pokémon hispanohablantes que se hace este tipo de ligas. Así que si quieren unirse a esta liga, pues contáctenme por Twitter o en los comentarios de este video. Y así van a poder unirse. Si quieren. O si tienen dudas y no están seguros, yo les explico y a ver si los puedo convencer. El siguiente punto. Juega como te gusta. Esto quiere decir que elijas a los Pokémon que a ti te gustan. Que juegues el estilo que a ti te gusta jugar. Si tú eres una persona que te gusta jugar con Stahl, agarra Pokémon que sirvan de Stahl y juega con Stahl. O si te gustan los Pokémon que son súper rápidos y que golpean fuerte, elige Pokémon que son rápidos y que golpean fuertes. Y pues úsalos así, para golpear fuerte y para golpear rápido. O si te gustan los Pokémon defensivos o que resisten muchos ataques que son bulky. Pues juega con ese tipo de Pokémon. Juega con los Pokémon que te gusta y el estilo de juego que te gusta. De esa manera vas a divertirte tú y vas a poder crecer en tu estilo de juego y en los combates en general. Vas a poder ser mejor cada vez más. Claro que también los animo a probar nuevos estilos de juego. Este tipo de liga es puramente para diversión, para probar nuevas cosas y para unirnos todos como Poketubers hispanohablantes. Así que no tengan miedo de probar nuevas cosas. El número 3, bueno el siguiente punto dice, recuerda te van a ganar tus Pokémon. Esto quiere decir que la liga, este tipo de liga, Draft Leaks, es por turnos. Y por ejemplo, si tú eres el último en elegir, tú tienes el último turno en elegir y tú querías, no sé, a Tapu Koko. Y alguien ya te eligió a Tapu Koko. Pues ya perdiste a Tapu Koko, vas a tener que buscar otro Pokémon eléctrico, otro Pokémon Hada o otro Pokémon rápido. Depende de las razones por las cuales querías a Tapu Koko. Esto nos lleva al siguiente punto que es tan Pokémon de repuesto. O sea, si tú querías a Tapu Koko, digamos, un ejemplo, ya te lo ganaron, ok, ya me ha ganado a Tapu Koko. ¿Qué otro Pokémon puedo elegir en lugar de Tapu Koko? ¿Querías a Tapu Koko porque es tipo eléctrico y es rápido? No sé, tienes también a Jolteon que es tipo eléctrico y que es rápido. Tienes a Tundurus que es tipo eléctrico o volador y también es rápido. Tienes varias opciones en caso de que te ganen tus Pokémon. Siguiente punto, checa qué Pokémon han elegido los demás. Esto es muy importante, esto te ayudará para elegir sabiamente tus Pokémon. Si eres, por ejemplo, el último en elegir y ves que los primeros participantes nos eligieron sus Megas o eligieron Pokémon tipo acero o tipo eléctrico, pues vas a pensar, bueno, ellos ya eligieron su Mega, ya no pueden elegir otro Mega. Yo puedo dejar mi elección de Mega hasta el final. De todos modos, no me lo van a ganar. O bueno, ya eligieron sus Pokémon tipo eléctrico. Seguramente ya nadie más o pocos les quedan por elegir sus Pokémon tipo eléctrico. Puedo dejar mi elección de Pokémon tipo eléctrico para después y concentrarme en otra cosa que necesite o que quiera tener. Así que así es. Por ejemplo, también otro ejemplo. Un Pokémon tipo acero. Ya todos tienen o la mayoría tienen su Pokémon tipo acero. Pues tu Pokémon tipo acero puede elegir. O si, en ese mismo ejemplo, casi todos tienen tipo acero. Y no sé, solamente dos tienen tipo hierba. Si tú quieres un Pokémon hierba, aprovecha para agarrar un Pokémon hierba de quien más te guste. Claro, si lo quieres y si lo necesitas. Siguiente punto dice, dejar Pokémon encargados con gente y confianza. En este tipo de ligas, normalmente todos los participantes se tienen que reunir en Skype o Discord o Twitter al mismo tiempo, el mismo día. Para que todos elijan un Pokémon. Que todos tomemos turnos para elegir nuestros Pokémon. Pero, a veces hay personas que no tienen tiempo o que están ocupados. O que no pueden quedarse todo el rato para escoger sus Pokémon. En ese caso, pueden dejar encargados sus Pokémon con alguien de confianza. En este caso, como es una liga nueva y son Pokétubers, a lo mejor que no se han conocido del todo. Los que van a participar, les recomiendo que dejen sus encargos con los organizadores de esta liga. Que soy yo y otros dos compañeros Pokétubers. Que les haré saber su Twitter y su canal de YouTube. Y a los participantes. Si no pueden estar todo el tiempo para elegir sus Pokémon, pueden dejar encargados sus Pokémon. Y el siguiente punto es, determina los Pokémon más valiosos para ti. Escoge tu orden. Eso quiere decir que, ¿qué Pokémon es el que más quieres elegir? ¿Cuál Pokémon es el más importante para ti para elegir? A lo mejor te importa mucho elegir un buen Pokémon tipo eléctrico rápido. Como Tapu-Coco, Tundurus o Jolten. Así que, si te importa más ir por un Pokémon tipo eléctrico rápido. Pues, la primera elección que debes hacer es Tapu-Coco o Jolten o Tundurus. ¿Sabes? Debes de tener en cuenta, debes de planear tu equipo desde antes. Y, pues, pensar, pensar un poco, ¿qué es lo que quiero más? ¿Qué es lo que quiero usar más? ¿Qué es lo que más necesito? ¿Qué es lo que más tengo ganas de utilizar? Así puedes hacer, ordenar tus prioridades. A lo mejor te importa más tener un Pokémon tipo eléctrico. Y no te importa tanto tener un Pokémon tipo Ada. Si es así, puedes escoger tu Pokémon tipo Ada hasta el último. O no escoger Pokémon tipo Ada si no quieres. Solo todo está en ti. O sea, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más quieres tener? Y continuamos con la siguiente diapositiva. Es un poco más larga. Pero continuamos. El siguiente punto dice Synergy o traducido en Synergia. Esto quiere decir, por ejemplo, Core, Dragón, Acero, Ada. Synergia quiere decir que tus Pokémon se lleven bien con cada uno. Por ejemplo, si tienes a Hitran. Hitran es tipo fuego y tipo acero. Es débil contra los ataques de tipo tierra. Puedes elegir primero a Hitran y después puedes elegir a Tapu Bulu. Porque Tapu Bulu con su habilidad reduce a la mitad los ataques de tipo tierra. Así no le va a golpear tan fuerte a Hitran. Eso es la sinergia. Que tus Pokémon puedan defenderse, puedan apoyarse unos a otros de manera ofensiva y de manera defensiva. Y puse entre paréntesis el Core, Dragón, Acero, Ada. Porque es de los cores más comunes que hay en este tipo de ligas. Así como el Core tipo planta, fuego, agua. Siguiente punto está. Se recomienda tener al menos un Pokémon tipo Ada. Pokémon tipo Ada. Te recomienda tener al menos uno. Los tipo Ada son un nuevo Pokémon. Nuevo tipo de Pokémon. Entre comillas. Introducidos en la sexta generación. Hay un poco menos que el resto de los tipos de Pokémon. Y de qué quieres tu tipo Ada. De eso dependerá si te urge o no te urge. La mayoría de los tipos Ada se utilizan como defensivos especiales. Como por ejemplo Florgues. Que tiene muy buena defensa especial. Lo vas a ocupar si quieres defender. Defenderte, aguantar ataques especiales. O también está Slurpuff. Que está más o menos balanceado. O sea, no tiene ninguna estadística que sobrepase a los demás. Pero puedes usarlo con Belly Drum. Y con la Valla Sidra. Para maximizar su ataque. Y consolidar un Burden. No sé cómo se traduzca el español. Vas a tener doble velocidad. Vas a tener maximizado tu ataque. Vas a poder golpear bastante fuerte. Como pueden ver. Slurpuff y Florgues son de tipo Ada. Pero cumplen dos roles totalmente diferentes. Así que. Depende de qué rol quieres que cumpla tu tipo Ada. Ya es tu elección de elegir un tipo Ada al principio. O hasta el último. O no elegirla. Como les decía. El Core Agua, Fuego y Hierba. Es otro Core bastante común. Así que si quieren hacer Core Agua, Fuego y Hierba. Pues. Háganlo. El siguiente punto dice. Equipos de Clima. Equipos. Por ejemplo. Entre paréntesis. Equipos de lluvia. De sequía. De tormenta de arena. También hay de granizo. Si quieres llevar un equipo basado en clima. Pues lleva. No sé. Si quieres uno de lluvia. Lleva a Pelipper. Con. Dresslet. O no sé cómo se diga en español. O a Pulitoed. Que también tiene Dresslet. Si quieres un equipo basado en el clima de sequía. Lleva a Ninetales. O lleva a Torquoal. O otro Pokémon que tenga sequía. Mega Charizard y Griega. Por ejemplo. O si quieres un equipo de tormenta de arena. Lleva a Mega Tiranita. O lleva a Ipaula. Ya eso. Depende de cada quien. Qué tipo de equipo quiera llevar. Quiera llevar. Si no quieres ningún equipo de clima. Pues no lo lleves. Puedes llevar un equipo de pseudo clima. O sea que funcione con. O sea que funcione dentro y fuera de tu clima elegido. El siguiente Pokémon. Es Pokémon de tipo agua. Que sea. No necesariamente. Tienes que elegir un Pokémon tipo agua. Y tampoco. Si eliges un Pokémon tipo agua. Tiene que ser necesariamente Bulgy. Pero. Es lo que más. Es lo que más se recomienda. Claro. Otra vez digo. Dependiendo de qué rol le quieras dar en tu equipo. Por ejemplo. Está Milotic. Que es un Pokémon tipo agua. Que es Bulky. Tiene ataques como Haze. Para eliminar los estados alterados. O sea. Las estadísticas que se elevan. O se disminuyen. También está Rotom lavadora. Que es agua. Tiene levitación. Tipo eléctrico. Tiene acceso a Voltio Cammy. Y es bastante Bulky. O no sé. Si quieres un tipo agua. Más rápido. Esta es Tarmie. Que tiene acceso a Rapid Spin. O giro rápido. Creo que se traduce en español. Para quitarte las porquerías. De tu lado del campo. Eso ya depende de. Si quieres. Qué Pokémon quieres que tus. Qué rol quieres que tus Pokémon tengan. Yo esto solo lo pongo como un consejo. Una guía más o menos. Si quieres hacerlo. Si quieres elegir a tus Pokémon. La verdad. Puedes elegirlos como tú quieras. Pero. Si quieres más o menos una guía. Aquí. Pues se las estoy dando. Unos consejos. Más que una guía. No es una guía. Es unos consejos. El primer. Creo que de los primeros puntos que dije. Es. Elijan a los Pokémon. Elijan. Y combatan como ustedes quieran. Como a ustedes. Les guste. Para que puedan divertir. Siguiente punto. Es Pokémon tipo fuego. O atacante físico. Se recomienda. O yo recomiendo. O me gusta más. Los Pokémon tipo fuego. Que elije que sean atacantes físicos. O mixtos. Como por ejemplo. Infernape. Pictini. Incineroar. Esto. Para evitar que los quemen. Porque teniendo. Un Pokémon. Eh. Físico de tipo fuego. Si les pudieran quemar. Les cortaría su. Eh. Ataque físico. A la mitad. Así que. Si son especiales. Si les pudieran quemar. No importaría. Porque. Golpearían por el lado. Especial. Así que. Un tipo fuego. Atacante físico. Yo digo que. Es donde se aprovecha más. El tipo fuego. Porque. No les pueden bajarle. El ataque. Por medio de quemaduras. Así que. Se quitan. Se quitan. Ese. Ese peso de encima. El siguiente punto. Dice. Un Pokémon. Tipo eléctrico. Veloz. Se recomienda. Que sea veloz. Porque. Normalmente. Los Pokémon. Tipo eléctricos. No tienen muchas defensas. No son. Bulkies. Así que. Ahí. Se recomienda. Alguien. Como. Magnectric. Mega Magnectric. Eh. Tapu. Coco. Jolteon. Tundurus. Pero. Una vez. Más. Les digo. Ya. Lo dejo. A su criterio. Dependiendo. De. Que rol. Quieren. Que. Cumplan. En sus Pokémon. En su equipo. El siguiente punto. Es Pokémon. Tipo tierra. Siniestro. Lucha. Y un Pokémon. Tipo psíquico. Que sea bulky. El tipo tierra. Se lo recomiendo. Para. La resistencia. A ataques tipo eléctricos. Créanme. Que es bastante útil. El tipo siniestro. Por si. Para la inmunidad. Sobre. Eh. Ataques tipo psíquico. Que también. Son bastante comunes. El tipo lucha. Es un gran golpeador. Por el lado físico. Claro que también está. Bien. Shao. Que puede. Golpear por el lado especial. Pero un tipo lucha. Golpea. Eh. Golpea muy fuerte. Así que. Se lo recomiendo. Si no quieren. Pues. Eh. Como dije. Si no quieren. Eh. Juegan como ustedes. Como ustedes quieran. Los Pokémon que ustedes quieran. Del modo de. De combate. Que ustedes quieran. Eh. No es para obligarles. Nada. Son solo unos consejos. Son unas recomendaciones. Pero primero que nada. Recuerden. Eligen los Pokémon que ustedes quieran. Con los que se sientan a gusto. Y con la forma de combate. Que a ustedes les gusta. Combatir. Y un psíquico bulky. Como por ejemplo. Cresselia. Reuniclos. Reuniclos. Que son Pokémon bastante bulky. Reuniclos con regeneración. Cresselia. Con muchas defensas. Son unas barreras. Unos. Walls. Unos muros. Difícil de tumbar. Siguiente punto de. Considerar. Son las inmunidades. Por ejemplo. Tienes que considerar. Un Pokémon tipo. Fantasma. Para que no te golpeen los tipos lucha. Ni los tipos normal. Y para que no te golpeen el rapid spin. De tu oponente. Para quitarse la porquería. De sus lados del campo. Otra inmunidad. Como el tipo acero. Que es inmune. Contra el tipo. Veneno. O como les dije. Tipo tierra. Para tener. Inmunidad. Contra. Eh. Tipo eléctrico. Un tipo volador. Para tener. Inmunidad. Contra el tipo. Tierra. Así que. Es importante. Tener Pokémon. Con inmunidades. Que se complementen. Con el resto de tu equipo. Siguiente punto es. Un rapid spinner. Dos defoggers. O sea. Dos Pokémon. Que tengan. Despejar. Y un Pokémon. Que tenga. Rapid Spin. Esto. Se recomienda. En caso. No sé. Si alguien. Si el equipo. De tu oponente. Tiene rocas. O sticky webs. O cualquier. No sé. Púas tóxicas. Por eso. Se recomienda. Tener. Eh. Pokémon. Que sean aptos. Para. Que sean hábiles. Para quitarse. De las porquerías. Del campo. Porque créeme. Que. Con tres. Filas de púas. Te va muy mal. Entre los cambios. Así que es muy importante. Muy recomendado. Que tenga. Al menos. Un rapid spinner. O dos defoggers. O más. Incluso. Me atrevería a decir. El siguiente. Punto. Dice. Boltswitch. O U-turn. Si a volteo cambio. Ida y vuelta. Estos ataques. Son para tener momentum. Son bastante. Eh. Bastante. Recomendados. En este tipo de ligas. El Pokémon. Que te da. Es un. Son movimientos. Que te dan bastante. Eh. Momentum. También. El movimiento. Parting Shot. Que lo tiene. Silvally. Eh. De reducir los ataques. De tu oponente. Y cambiar a un Pokémon. De tu preferencia. Eso. Es el tipo de ataques. Salvan vidas. Así que. Se lo recomiendo. Que tengan en cuenta. Es. Esos dos. Esos dos. Esos tipos de ataques. Que te dan momentum. El siguiente punto. Son. Eh. Trampas rocas. Púas. Púas tóxicas. Sticky webs. También. Eh. También. Es. Recomendado. Que tengan Pokémon. Que puedan utilizar esos ataques. Para dejar porquería. En el lado. De tu oponente. Para que sea más complicado. Para tu oponente. Hacer cambios. Para que pierda. No sé. Turnos. Haciendo despejar. O quitar. Quitarle las porquerías. Quitarse las porquerías. Con Rapid Spin. Eh. Si te da un poco de ventaja. En algunos casos. Así que. Como les dije. No es obligatorio. Todos estos puntos que les doy. Pero son aconsejables. El siguiente punto dice. Pokémon con Knock Off. Knock Off. Estoy de acuerdo. Que Knock Off. Es un. Es uno de los mejores ataques. Del juego. Más en competitivo. Porque. Sirve para quitar objetos. Básicamente. Puedes quitarle. No sé. Un Choice Scarf. A un Pokémon. Que era rápido. O no tan rápido. Y ya te quitas. Eh. Encima de ese peso. O alguien que tenga restos. Que es bastante bulky. Y que se esté. Recuperando la vida con restos. Le quitas restos. Con Knock Off. Y ya. Te quitas ese peso de encima. Así que Knock Off. Es muy importante. El siguiente punto es. Cleric. Esto. No sé cómo traducirlo al español. Pero son Pokémon. Eh. Que ayudan. Básicamente. Los tipo Ada. O los tipo Psíquico. Como por ejemplo. Pokémon que tengan. Campana Cura. Healbel. O que tengan deseo. Wish. Que apoyen a tus. A tus Pokémon. De esa forma. O sea. A lo mejor. Tienes un Pokémon. Un Sweeper. Que está. Con la vida roja. Tienes un Latios. Que sigue vivo. Puedes. Ponerle Healing Wish. Y como Latios. Es un Pokémon. Relativamente rápido. Puedes hacer Healing Wish. Te muere Latios. Y sacas a tu Pokémon Sweeper. Ya con. La vida al 100. Y con todos. No sé. El veneno. O la quemadura. O la parálisis curada. Así que. Esos son los Cleric. Es importante que tengas al menos uno en tu equipo. Y el último punto que voy a explicar. Porque este video ya va a llegar a la media hora. Son las habilidades. Las habilidades que te dan inmunidades. Como por ejemplo. Levitación. O Bolt Absorb. Para absorber. Ataque de tipo eléctrico. O la otra habilidad que absorbe los Pokémon. Los ataques de tipo agua. Son bastante importantes. El siguiente es Terreno. Los terrenos de los Tapus. El de Tapu Coco. Para evitar que se duerman. El de Tapu Fini. Para evitar que quemen. Que paralicen. Y todo eso. Y el de Tapu Bulu. Para reducir a la mitad los. Movimientos de tipo tierra. También Intimidación. Eso es bastante recomendado. Con esto. No se bajas a la mitad. El Pokémon que tengas frente. Que tengas frente. Contra oponente. Y eso. Créanme que ayuda bastante. Regeneración. Como por ejemplo. Reuniclus. Puedes andar metiendo. Y sacando Reuniclus. O a Mongus. A Lumomola. Creo que también tiene regeneración. Vas a estar recuperando vida. Prácticamente gratis. Prankster. Como Whimsicott. O como ese Pokémon. Que son las llaves. Plefpeed. Prankster. Un. Una habilidad que te da prioridad. Eh. Sobre movimientos que no infligen daño. Son. Igual. Aunque no infligas daño. Es bastante. Bastante importante. Bastante bueno. En la habilidad Prankster. Puedes meter. Puedes. Puedes antoxicar. Puedes tener prioridad. Para hacer ese tipo de porquerías. Siguiente. Moldbreaker. Es una habilidad que tiene. Es. 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 Fultraentes o un Pokémon Crocodile Que no sé, tienes a un Pokémon enfrente Y sacas a un Vigilego Y lo matas Ahí tienes una bosteada en velocidad O ataque especial o lo que tú quieras Así vas a poder seguir presionando Y presionar aún más a tu oponente Así que estas habilidades son bastante buenas Las habilidades de clima Como dije, si quieres un equipo de clima Elige, no sé, un Pelipper, Megatiranita, Lipodon, Nainta y Zalola O un Pokémon de Pseudoclima Que funcione fuera y dentro de tu clima elegido El siguiente es Technician Es la habilidad que tiene Rose Ray Y que tiene Scizor Que hace más potentes los ataques Que tengan bases de poder de 60 puntos Esto es bastante bueno también Como dije, no es obligatorio que lo tengan Pero si lo tienen Creerme que le va a servir en más de una ocasión Al igual que Scrappy Que es una habilidad que puede golpear a los Que te permite golpear a los Pokémon tipo fantasma Con movimientos de tipo normal O de tipo lucha Como por ejemplo Megalopony Eso hace a Megalopony bastante intimidante Entre este tipo de ligas Y también como Kangaskhan Así que Si pueden considerar usar Scrappy Como habilidad en algunos de sus Pokémon Les va a ser de mucha ayuda Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir Por este video El día de mañana voy a subir el último video de este tipo Dando un ejemplo Un ejemplo usando mis listas de la liga Que yo voy a utilizar en mi liga Ya para que tengan ejemplos y ideas más o menos De lo que pueden hacer Pero bueno, esto va a ser todo por este video Espero que les haya gustado Espero que les haya animado A participar en mi liga En caso de que no estén seguros Y bueno, no olviden dejar comentarios En la caja de comentarios Si tienen preguntas Tampoco olviden dejar su like De suscribirse Para seguir de cerca a esta liga Si quieren participar Ya saben Pueden contactarme a mí O a mis compañeros Que me están ayudando A organizar esta liga Dejaré la información En la caja de comentarios Y eso sería todo por este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós